Bailando por un sueño Caliente, candela No quería decir nada, quiero que lo vean ustedes mismos Señoras y señores, este es el ritmo de la cama de A3 Baby, you know what's happening You and your ass invited So gonna get to clapping Go pop a phone, pop, pop a phone Run around and drop it for a plan Step by the giant night South streets and down It's all white Lucky for you, that's what I like That's what I like Lucky for you, that's what I like That's what I like Step by the giant night South streets and down It's all white Lucky for you, that's what I like That's what I like Lucky for you, that's what I like That's what I like I'll make a rich woman beg And I'll make a good woman steal I'll make an old woman lust And I'll make a young girl feel I wanna be your pretty baby Yours and yours alone But I'm here to tell you, honey A little fan to the phone I can feel your eyes on me Keep on watching I can't hear a word you speak So I'm talking Just listen to my body You hear me calling I can feel your eyes on me Your eyes on me Con calma, no pierdas la calma Me baila, solita se al alma Me baila Me baila Let's go Keep the crazy Me baila Me baila Too hot, you can take it off Take it off Hey Hey The way you move your body Get me so turned up Like Like Hey Don't sex it Get me caught up in the morning light Hey Keep playing You can wake up in the morning light Like Hey ¡Hey Hey 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 Yo me Yo me Tengo uno de la locura ¡Cantan Tengo uno de los teatro! ¡Checkeo! Te mando la camisa también, nena ¡Cantan Tengo uno de los teatro! ¡Checkeo! Yo te quiero nadie quiero verte bien, nena ¡Cantan Tengo uno de los teatro! ¡Checkeo! Yo te quiero ver cómo hay reo su altura Tante ¡Locura! ¡Canta tibura! ¡Ya me tiene algo en la de la locura! Les haya quedado claro lo que va a suceder en esta semana, lo que va a suceder en este ritmo Lo cierto es que el aplauso se lo lleva a nuestro staff y el director Carlos Barreto Porque realmente... ¡Qué sensualidad! Impresionante, cada una de las presentaciones que nos regalan son un lujo total, ¿verdad? Y los bailarines son perfectas, realmente, y los bailarines también, por supuesto Pero es que qué destaque, rogador, yo no sé lo que vamos a ver esta noche No, solo esta noche, todo este ritmo va a estar realmente... como ustedes ya vieron Caliente, mi amor, caliente Y bueno, si de caliente se trata, caliente estuvo anoche en la eliminación Tuvimos que despedir a una pareja, pero acá le traemos todo el resumen, adelante, por favor Anoche en la gala de eliminación de disco, líder Guerrero y Alejandra Redondo se enfrentaron a las gemelas La verdad, estamos con mucha expectativa que la gente vea eso y que nos dé su apoyo Sí, hemos estado haciendo campañas intensas por Araceli Para ayudar en sus medicamentos y bueno, sobre todo igual para que la gente nos conozca y nos apoye en esta eliminación Ante el pedido de muchos, por ver bailar a Jimena en un musical La presentadora mencionó que pensará la propuesta Bueno, lo pensaremos, la verdad, trataré de medir mis tiempos Todo sea por el show, veremos hasta dónde me pueda acomodar O sea, se me dificulta un poco, pero acomodando los horarios se puede ver más adelante Pese a todo, líder no pudo conseguir el apoyo requerido para continuar en competencia Quedando eliminado con el 42,82% Sí, así es, poquito, poquito, pero es muy poquito Yo creo que muchísimo me votaron, la gente de Bolivia, así que estoy feliz Asimismo, se llevó a cabo la revancha del twerking entre Nietzsche dos Reyes y Rayane Sousa Ambas trajeron lo mejor a la pista Es una coreografía excelente, diferente, elegante, sexy y ella hizo muy vulgar Estoy con la corona porque soy la reina del twerking y estoy... ¿Verdadera? La verdadera, todos saben La Barbie y Ken sorprendieron con un fugaz beso que después negaron Sabemos actuar muy bien los dos Hicimos que todos creían que sí hubo beso, pero en realidad no hubo beso No, 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 era beso Así, quedó así y parece que besamos Parece que sí, estamos muy buenos actores El apoyo se hizo sentir para ambas Sin embargo, Anísia dos Reyes logró salir invicta Y continuar con su título de reina del twerking Ese era todo el público que me apoyó, que yo like mi foto Y estaba súper nerviosa, la verdad, porque me ganaba por mucho Y más bien les gustó el baile otra vez Creo que compraron los horarios, los sistemas, compraron todo Este triunfo llega con una dedicación especial de Anísia Marcia, lo que ves aquí, mi título de reina de twerking Y sé que estás diciendo que vos eres la verdadera reina Era bien, porque nunca la vas a tener Bueno Así arrancamos esta noche nuevamente Bienvenido Jiménez, déjame decirte que los papingos se rajaron Estás hermosa, en serio Muy lindo el color Regálale una vueltita a la cámara Claro que sí, con mucho gusto Esta noche luciendo papingo maminga Una propuesta distinta Si bien todos los días o muchas veces me han visto con vestido Sancho Muchas veces criticada, muchas veces admirada Pero esta vez decidí con algo más apegadito Muy lindo Gracias papingo maminga esta noche Estamos luciendo un poquito de su moda, de su talento Gracias a Ingrid Valdivieso Por obviamente el maquillaje y el peinado Y los zapatos Casa Elena, señor Yo como siempre, mis trajes son de Adriana Echeverría Es una diseñadora nacional Y es un lujo vestirme con ella, la verdad Mirá que bueno que esté este traje Tiene un chaleco además Me encanta la tela, Carlitos Si pudieran apreciar el color de la tela El color y la textura Son telas muy finas, todas importadas Y obviamente lo último, lo último de la moda A la vanguardia Mis zapatos son de Sergio Que también están espectaculares Muchas gracias a Sergio Y por supuesto mi arreglo personal siempre es gracias a H2O En las manos de Víctor Rospilloso Aquí en el edificio Plaza Libertad Presentamos a las parejas que bailan Bueno, a los tríos en realidad que bailan esta noche Sí, esta vez estamos con muchas más personas dentro Porque esta cama añade a un pasajero más Parece que es de tres plazas Un famoso invitado, exacto Por eso le vamos a dar la bienvenida a Pocholo Orieta Azcarrón Y Stephanie Aguilar Bienvenidos Esta noche también estarán Brian Luján Camila Martínez Y Ro Bien, bienvenido Ro Esta noche en la cama Marcia Franco Arlinson Samaniego Y Diego Quiñones Guau, tienen público Y también esta noche estará Fabrizio Guachaya Marcelo Guachaya Y Sara Jesús Mirá la barra de los gemelos Se vino toda la gente a apoyarlos Mirá la paz Que tiene Los gemelos Se están, mirá, se enloquecieron Oye, me sentí un poco raro diciendo Esta noche en la cama, digamos Pero es la verdad, ¿no? Es la verdad Lo que van a ver hoy es un baile distinto Dentro de la cama Donde hay sus requisitos, Carlitos Lo vamos a leer a continuación Pero primero saludamos al jurado El aplauso es para el señor Sixto Nolasco Sixto, buenas noches, bienvenido Muy buenas noches, buenas noches, Bolivia ¿Cómo están? Besos, besos, besos Y nada, aquí peleando con la gripe Porque la verdad que este frío, este calor Está lluvia la cosa y el sol Me tienen como medio gripadito Pero para adelante Vamos a preguntarle al policía de la moda ¿Cómo lo ve al señor Nolasco? Buenas noches a todos El señor Sixto Me gusta bastante Cómo está vestido el día de hoy Me gusta bastante Oye, tortuga A diferencia A diferencia Perdón, Carlitos De Chichi King No te gusta Bueno, ahora vamos a llegar a Chichi Espera, me aguantamos un ratito Porque tengo que presentar Al colirio para los ojos Vean cómo se vino esta noche Y ese escote Va a merecer una vueltita Seguramente con ustedes Verónica La La Ried Hola, Vero Hola, Vero Hola, un saludo Antes que siga lloviendo la vuelta Por favor, Verónica Para el gordo que está en casa Y dice Vuelta, vuelta, vuelta Una vueltita, Verito Bienvenida, Vero Gracias por acompañarnos Gracias Tan linda como siempre Ahora sí Ahora sí, prepárate Me tocó el ocho Con ustedes Chichi King Maestro Sensei Gracias, gracias Buenas noches Buenas noches ¿Qué pasa con la pinta de Chichi, policía? ¿Qué pasó hoy día? No me gusta la mezcla De los estampados de la camisa Con la tela del pantalón Es mucho Es mucho, mucho Combinación de todo ¿Entendés? No le gusta Ubica ¿Se acuerdan de Gangnam Style? Espera, Chichi Vení, por favor Vení Ahí ya no te ves Estaría como Acrostate en la cama Como el camaleón Mirá 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 A ver A la gente ¿Le gusta la pinta de Chichi? ¿Viste qué bien Que combina con la cama? Perfectamente bien Pero se vino Para la ocasión Me parece perfecto Bueno, gracias Presentamos ahora Al señor Mariano De La Canal Mariano Bienvenido Hola ¿Cómo va? Hola Carlos Hola Jime Hola a todos Bueno, les quiero mandar un beso A un fiel seguidor del programa Ale Nos mira siempre de la paz Y a un amigo de Show Show Beso Y bueno Un ritmo caliente Un ritmo hot Vamos a ver cómo termina la semana Te digo Porque acá Puede haber rupturas de parejas Bueno Hay que preguntarle al jurado Como es un ritmo de la cama Ahora le vas a leer los requisitos Pero vos sabés que siempre el jurado Tiene requisitos En este tipo de ritmo Mariano ¿Tiene que haber sí o sí Algo hot? O sea ¿No vas a dejar pasar nada de eso? Mirá, ya el tema de que hay una cama Como que te dejan los ratones Para cualquier cosa ¿No es cierto? Creo que Tienen que hacer Lo que hicieron los chicos En la apertura Es lo correcto Creo que tienen que tratar de copiar A lo que hicieron los chicos Y bueno Seguir las reglas Que ahora Jime las vas a leer Pero sí, sí, sí Nada de niñerías acá Nada de niñerías Bueno, le vamos a dar un aplauso ahora A la señora elegante Con ustedes Carmen Salinas Carmen, buenas noches Hola hermosos Hermosas Bienvenidos a todos aquí ¿Cómo está Bolivia entera? Muchos besos No sé cómo van a entrar hoy Todos en la cama Gracias Apretados 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 Sí, mira Apretados Sí, dos Entraban bien Ahora los tres No sé Van a estar más apretados Nunca hiciste vos Cama de tres Bueno Atención porque voy a leer Las reglas para este ritmo Súper importante Y aquí viene la respuesta A la pregunta que hacía Jimena recién Este ritmo Consiste en que los participantes Realicen una coreografía dinámica Con su famoso invitado La cual Tiene que ser acrobática Y tienen que interactuar El mayor tiempo posible Sobre la cama Ok Punto número uno Tienen que tener figuras O sea, tienen que realizar figuras Y trucos encima de la cama Punto número dos Podrán utilizar todos los lados de la cama Laterales, delante, atrás Y moverla Ojo con esto que estoy diciendo Porque no es un requisito moverla Pueden moverla Pero no es obligatorio mover la cama Punto número tres Si bien la coreografía Está montada en una cama No exige tener sensualidad Sexualidad Ni un beso obligatorio Ok O sea, aclarándoselo al jurado Exacto Ok Bueno Y por último En este ritmo Y atención los participantes Con lo que voy a decir Habrá Inmunidad A través del Facebook A través del SMS Pero Habrá Doble Eliminación Ay Dios mío Quiere decir que para este ritmo Se van Dos parejas Así que Tienen que esforzarse Y obviamente Demostrar todo lo mejor En esta pista Y en la cama Obviamente Entonces está Aclaradísimo Para todos ustedes Veo que muchos De los participantes Mientras leías Cuando decía Que no era obligación La sensualidad Sonreían tranquilos Claro Uno de ellos Pocholo Por supuesto Porque me imagino Que su cabeza Iba a volar Si pasaba algo así En la cama Por supuesto Oye Y en este ritmo El voto secreto Le pertenece a Chichi Kim ¿Sí? Ahora Antes de continuar Y de irme a la sala de redes Con Marily Morales Quiero preguntar Ahora El jurado O los participantes ¿Alguien Tiene alguna duda Pregunta o consulta Acerca de las reglas Que hable ahora O calle para siempre Porque luego Si tienen alguna queja O alguna cosa Ya no se puede Ya no se puede Pregunto Pregunto Sí señor En la temporada pasada Yo no estaba desjurado En este ritmo Y yo me acuerdo Que se armó un quilombo grande Por la cuestión de los besos Sí Aquí no están mencionando besos O quiere decir que El beso no es obligatorio Claro Volver a leer ¿Qué acaba de leer? Si la policía está apuntada En una cama No exige tener sensualidad Sexualidad Ni beso obligatorio Esto porque sí La temporada pasada En determinado momento La producción dijo Desde ahora Y fue una sorpresa para todos Tienen que darse un beso En la boca Obligatoriamente En este caso Es opcional Pueden hacerlo Pero no es obligatorio Puede ser el adorno El chesle Me encantan Me encantan las reglas A ver ¿Qué pasa Carmen? Que me encantan Las reglas estas Porque se va a ver Algo más artístico Porque va a entrar Toda la parte De técnicas También Para que Hay gente Hay gente acá Que no tiene técnica Para nada No, no, no Pero va a ser más artístico No tan sensual Sexualidad Ya suficiente la cama Imagínate los tres Ay, por favor Bueno ¿Alguien más tiene alguna duda Al respecto? Sí, no Creo que no es más Ok, perfecto Nos vamos entonces A la sala de redes Con Marilín Para ver cómo van las votaciones Recuerden que Habrá inmunidad A través de Facebook Y también de SMS Marilín, buenas noches Bienvenida Buenas noches Carlos Y estamos aquí precisamente Desde nuestra sala de redes Porque le vamos a decir A las personas Que tienen que apoyar Ya mismo a sus parejas Favoritas Lo que tienen que hacer Es ingresar a nuestra página En Facebook Y darle like A su pareja favorita Tienen que buscar El álbum de inmunidad De la cama de tres Y en este momento Vamos a actualizar Por favor Para saber Quienes ocupan Las primeras posiciones Carlos Y nos vamos con el primer lugar Que está Ronald Ramos Hasta el momento Con 9600 likes Seguido de él Está Asbel Valenzuela Y Melisa Ibarra Con 3600 En tercera posición Encontramos A Gery Sandoval Y Orieta Con 3500 likes Y en cuarta posición Está el mismo Guayaque Y Adriana Cortés Con 2800 likes Ahora vamos a bajar un poco Y vamos a revisar Las últimas posiciones En las últimas posiciones Se encuentra Melisa y Marcelo Con 558 likes Ajá Antes de ellos Está Estefanía Sensano Con 569 Y bueno Tenemos también En una de las últimas posiciones A Coco Chisaca Con 580 Me gustas Ya lo saben Las personas Pueden darle Esa oportunidad A sus parejas favoritas De pasar al siguiente ritmo A través de la inmunidad Carlos Bueno Gracias Marilín Y precisamente Vamos a hablar De la última En votación Vamos a hablar De Melisa La soñadora De Cochabamba A ver ¿Te acordás Cuando Mariano Vino con una prueba De embarazo Y dijo Que le correspondía A Melisa Que ella era la dueña Pero no la que estaba En el piso Melisa La desmintió De alguna manera Dijo que si Tenía novio Hubo un cruce Bastante fuerte ahí Así que vamos a ver Esa nota Pero antes Quiero recordarles Que la votación De SMS Está abierta Ok Está abierta Ya pueden empezar A enviar su mensaje De texto Para salvar a su pareja Favorita Una se salva Por SMS Si señora No se si una Pero si Hay inmunidad A través de SMS Vamos a ver entonces La nota Adelante por favor Recordemos que en la presentación De los soñadores De Cochabamba Melisa confesó Estar soltera La prueba de embarazo Es de ella No la verdad Es que no No se de quien Se ve La podemos llamar Por teléfono Le contamos 24 24 ¿Tenés pareja? No Indignada por esta infamia Orieta Azcarrún Salió de la palestra Y se enfrentó A su compañera Tal vez sea de ella La prueba de embarazo Que han mostrado Porque he escuchado Que ella ha dicho Que no tiene novio Cuando si tiene novio Y creo que vive con él Pero debería ser un poco Más sincera En todas las cosas que dice Porque yo ya le he descubierto Varias mentiras Y eso no me gusta Ha hecho un poco de acting Creo en su previa Esta actitud Fue reprochada por Melisa Causando un conflicto Entre ambas ¿Te consta De que yo tengo novio? Te consta Tú me has dicho Melisa Tú me has dicho La vez que hemos grabado La apertura en las aguas ¿Te consta? Increíble De tu manera de mentir Me consta pues ¿Te consta de que vivo con él? Claro pues Yo estoy viendo Los mensajes que has escrito En el aeropuerto Y la llamada Que le has hecho ¿Qué te pasa? Es doble cara O sea ¿Qué se puede curar de vos? ¿Cómo? Nunca te he hecho nada Acordate de todos De todos los favores Que te he hecho Orieta Persona más falsa que eres Y mentirosa Mala Porque lo tuyo es malicia No hay más No obstante Para Mariano de la Canal Está bien desenmascarar A las mosquitas muertas Está bien Que Orieta diga la verdad Que las desmienta Melisa ¿No es cierto? Y yo te apoyo Seguir destapando la olla Que sigan saliendo Las mentiras De todas estas herpías Melisa es una mentirosa Es una gran mentirosa El espectáculo Tal parece Que la pugna Entre estas dos Cochabambinas Apenas comienza Y tenemos a Melisa En Cochabamba Buenas noches Melisa Bienvenida ¿Cómo estás? Buenas noches Bolivia Buenas noches Muchas gracias Por cubrir este espacio Bueno Melisa La verdad es que me siento Muy incómoda Si Imagino La verdad que yo también Pero es una cosa Entre ustedes dos Así que Orieta ¿Qué le decís a Melisa? Hola Meli ¡Ah! Qué bonito Hola Orieta Bueno Parece que las cosas Están mal Por favor Parece que las cosas Están mal Y no van a llegar A buen puerto Por lo que veo No tienen muchas ganas De amigarse O de solucionar las cosas Orieta Bueno Yo creo que Las cosas Tenemos que aclararlas En persona ¿No? Es lo mismo Bueno Yo voy a llegar A Cochabamba Y si quieres salimos Te invito a un cafecito Y hablamos de los problemas Que tenemos Pero creo que no es el momento Meli ¿Cómo no es el momento? Si se están peleando En cámara Chicas Tienen que continuar No, quiero hablarlo ahora La gente quiere saber Tenemos que solucionarla Lo más pronto posible Tú no sabes Los problemas Que me has causado En mi familia Por un comentario De ese tipo Tú no tienes pruebas No tienes argumentos No tienes bases sólidas Para hablar así de mí Y has ofendido a mi familia Porque yo vivo Con mi familia Yo no vivo Con ningún hombre Y a ti no te consta Absolutamente nada Tú no conoces Donde vivo Tampoco es un pecado Tener novio ¿A qué me dedico? Y simplemente que agarres Y digas de que Sí, me consta Porque has escuchado Una disque llamada Orieta Está mal que hagas eso No sé por qué Me quieres hacer quedar mal Y quiero que me lo digas ahora Orieta Eh... Es que no sé ¿Qué te voy a decir Melisa? Yo quiero que la gente Se dé cuenta Nada más Yo no voy a decir nada Yo no... Mi... Mira Yo no he venido aquí Para enemistarme Con nadie De verdad Te lo prometo Yo no quiero aquí Enemigos No he venido a pelear Y si no tenías ganas De enemistarte con nadie ¿Para qué hablas De la vida ajena? ¿Para qué hablas De la vida ajena? Orieta Yo nunca he hablado Nada de ti Melisa De verdad eres Es que no quiero decir Eres una persona Y peor mentira Peor mentira Yo no quiero decir nada La gente se va a dar cuenta Yo solo quiero bailar Dar lo mejor de mí Y ya Claro Ahora no quieres decir nada Porque estás al aire Pero cuando estamos en privados Me has boconeado Me has dicho todo lo que te ha dado la gana Es más Te has inventado delante mío No puedo creer De que llegas hasta ese punto De hacerte aquí Al aire En vivo A la santa A la que no habla nada No dice nada Pero detrás Cuando estamos en entrevistas privadas Tú agarras Tú agarras y sueltas Todo el veneno Que te da la gana No seas mentirosa Orieta Si no tienes pruebas Si no tienes bases sólidas Y argumentos No hables Quiero que me pruebes De que yo vivo con un hombre Quiero que me pruebes Y si no Quiero que te disculpes Melisa La gente se va a dar cuenta No voy a pedir disculpas Lo siento La gente se va a dar cuenta De verdad No quiero pelear No tengo ganas tampoco De verdad De hablar Ya habrá su momento Tú eres la que ha venido A enfrentarme Cuando yo estaba en salud Tú has empezado esto Eso es lo que haces Orieta Yo te he ayudado Un montón de veces ¿Qué? Me has plasado el cabello Una vez Y te has ayudado La forma en la que me agradeces Todos los favores Que te he hecho Bueno Gracias Muchas gracias Melisa Por ese contagio Wow ¿Qué quieres que diga? No sé Es raro esto Wow O sea No esperábamos De que exista algo así Pero Bueno Ya yo me supongo Que lo iremos a ver En adelante ¿No? ¿Qué sucederá Con ellas dos? Lo raro es que son compañeras De academia Comparten mucho En Cochabamba Así que bueno Esperamos realmente Que se solucione esto Pero bueno Parece que sí Está difícil Quiero un fuerte aplauso Para Pocholo Por favor Y nuestra invitada especial Estefania Aguilar Bienvenidos ¿Cómo estás pues Pocholo querido? Hola Pocholo Muy feliz Muy feliz Porque ahí veo Un apoyo De acá De esta hermosa dama Que dice Pocholo y Orieta En el letrero Y lo más lindo Que le pregunto acá A mis compañeras de baile Si es nuestro pariente Nuestro amigo Si le hemos pasado plata Y no Es fan de verdad Que guay Ah bueno Pero tiene mucho fan Pocholo Si claro que si Solamente que Todos los fans A veces les pago No avisan eso Pero bueno Ahora Ahora está gratis Y agradezco ese apoyo Ay que alegría Si usted me dice Me da un like Me lo prueba Yo le Ah Pásenme mi teléfono Pero eso es Porque ahorita No tengo cambio Y me olvidé La chequera Ya después lo veo Me olvidé la chequera Pero luego Vamos a ver Y feliz de estar acá En este nuevo ritmo Yo la verdad Es que estoy muy nervioso La marida Debe estar nerviosa Igual Ella Si porque ambos Conocemos el territorio Del cual estamos hablando Y bueno Llega el momento ¿Alguna vez Había estado en la cama Con otra mujer? ¿Cómo? Y esta vez ¿Alguna vez Había estado en la cama Con otra mujer Pocholo? Aparte de la marida Aparte de la marida Si he estado en la cama Con ellas dos Con ellas dos Vengo una semana Metiéndole al asunto Pocholo Haciendo este ritmo Tan espectacular Que es el de la cama Pocholo lo van a matar Yo quisiera Que este ritmo Tome en cuenta Nuestros Autoridades de culturas Para que se instaure Este ritmo En la entrada Del carnaval de Oruro Quiere instaurar El ritmo en la cama Lo más lindo Sería ver A un diablo Y una china Su país Ahí en la cama Caramba Pocholo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuidado Pocholo Se escuchan ruidos De paso No, no será La producción Siempre me viene Con sorpresa Seguro la han traído La han traído ¿Dónde está? Por ahí va a salir Por ahí está esperando Que haga primero Su presentación ¿De quién aparece? Claro Imagínese Carlitos me tiene que proteger Yo voy a estar acá Con la seguridad No se preocupe Pocholo Quiero recibir Quiero recibir también Estefania Que es la invitada Especial De esta pareja La famosa invitada Ella participó En la tercera temporada Del Bailando ¿Cómo estás Estefania? Bienvenida Hola Carlitos Buenas noches Y buenas noches A toda Bolivia ¿Qué te puedo decir? Es sentimientos encontrados Poder ver nuevamente A toda la producción A toda la gente Que la verdad Que me lleve mucho cariño Y qué mejor Con un grande Con un gran artista Y junto a una gran bailarina Como es Pocholo y Orieta Esperamos dar Todo de mí Y todo de nosotros Y espero que les guste De verdad Bueno Les deseamos muchísima suerte Por favor Pónganse en sus posiciones Llegó el momento De arrancar Con el ritmo De La Cama Pero de a tres Sandunga Muy bien Pregunto Pocholo Orieta Estefani ¿Están listos? Muy bien Comenzamos entonces ¿Cuándo digo? Tres Dos Uno